En este vídeo voy a mostraros la ventaja de utilizar luces LED, ya sean de las normales o de las de tipo plaqueta, en lugar de las bombillas clásicas que utilizamos en el vehículo. Este plafón, por ejemplo, pertenece a un Opel Zafira, lo he desmontado y voy a sustituir la bombilla actual por dos plaquetas LED en los lados, pero bueno, eso será tema para un vídeo posterior. En este lo que quiero mostraros es la diferencia entre una bombilla normal y las plaquetas LED, las ventajas que tiene, sobre todo, de reducción del consumo de intensidad y de reducción del calentamiento del plafón. Esto, por ejemplo, puede ser de utilidad para vehículos que tengan que estar muchas horas en marcha o muchas horas, mejor dicho, en espera, por ejemplo, ambulancias, taxis y vehículos similares, vehículos de reparto, por ejemplo. Donde el conductor muchas veces enciende la luz para ver algo en la cabina y ya digo que la misma se pasa muchas horas encendidas. ¿Por qué no reducir el consumo de la bombilla y reducir el calentamiento que nos evitará que se funda el plafón? Vamos a ver lo que consume esta bombilla. Esta es de 12 voltios. Alimentamos la misma, veremos qué luz da. Da una luz ya, como tiene unos años, ya un poco amarillenta, tendiendo a oscurecida y la da solamente en el frontal y ya digo, no difumina todos los laterales. Entonces, veremos el consumo de esta bombilla. Ponemos nuestra pinza amperimétrica y vemos que esta bombilla está consumiendo del orden de 0,65-0,66 amperios. O sea, 650 miliamperios aproximadamente. Vamos a cambiar la bombilla, ponemos una plaqueta y veremos lo que consume en su lugar. Con las plaquetas LED sí que tenéis que tener cuidado en qué lado está positivo y negativo, ya que no podéis invertirlo porque la bombilla no se encendería. Dejaremos la plaqueta por aquí abajo. Conectamos. Y vemos el consumo. El consumo prácticamente no lo puede medir la pinza amperimétrica, tiene dificultades para medirla, ya que el consumo es de 0,07 amperios. O sea, entre 60 y 70 miliamperios. Como veis, es un consumo muchísimo mejor, menor, perdón, es un consumo menor con diferencia que lo que está consumiendo la bombilla normal. Nos estamos yendo a un 10% aproximadamente de lo que consume la bombilla normal. Con esto, la ventaja que tenemos, ya digo, tenemos un consumo mucho menor. En lugar de una bombilla frontal que difumina menos la luz y alumbre mucho menos, podemos colocar en los laterales dos plaquetas LED. Y aún así estaremos reduciendo el consumo que tendríamos con una bombilla normal. Por ejemplo, para vehículos donde tienen que tener diferentes iluminaciones, diferentes bombillas encendidas, las mismas se van sumando y podemos llegar a sumar un consumo de a lo mejor un amperio y medio, dos amperios o más, a la batería solamente por las bombillas, cuando con las plaquetas LED los reduciríamos drásticamente. En otro vídeo ya veréis cómo voy a modificar el plafón y quedará con plaquetas LED. Y lo segundo es que las plaquetas no se calientan, no tenemos problema de que se nos funda el plafón, por lo tanto no se deformará el mismo y no tenemos que comprar otro. Bueno, pues nada, espero que hasta aquí esta pequeña aclaración sobre el tema del consumo de las bombillas y las plaquetas LED, que os sirva de ayuda y sobre todo para modificar los plafones del coche, puede ser bastante interesante el utilizar este tipo de bombillas. Un saludo para todos.